hola mis amigos de mi canal recetas rápidas con carne en el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar una ensalada súper saludable entonces síganme y vamos a comenzar y por aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para hacer esta deliciosa ensalada saludable feta nueces pasas secas manzana ajo azúcar parda sal del himalaya pimienta vinagre de sidra de manzana aceite de oliva extra virgen panecitos de ensaladas lata de tuna tomaticos arugula y espinaca ya piqué la manzana en trocitos bien chiquiticos entonces de la pasita voy a utilizar media taza igual que de las nueces media taza y ya ven también la feta ya que es la destapé y esta la compré que tiene albahaca y tomate ya también abrir la lata de de tuna entonces como ven ya destapé también el container de los tomaticos de la rúgula y de la espinaca entonces vamos a proceder a la elaboración voy a comenzar haciendo yo misma el 13 voy a hacer bastante porque yo lo guardo en el refrigerador para la próxima ensalada que yo haga en mi casa entonces voy a hacerlo con una taza de aceite de oliva extra virgen entonces todo lo voy a mezclar en la batidora no tribulo la misma cantidad que yo uso de aceite es la que también le pongo de de vinagre de cidra de manzana voy a usar sal del himalayo esta es una sal más alimenticia y le voy a añadir la misma cantidad o sea una cucharadita de azúcar par que también tienes menos procesos químicos y los tres dientecitos de ajo que ya tenía reservados entonces le añado la pimienta que es a gusto igual que la sal y ya entonces la mezclo un ratico aquí la pongo en la en la nutribuel ahora lo guardo en este recipiente y lo pongo después que use la que necesite aquí en esta ensalada en el refrigerador y allí se conserva todo el tiempo que uno la vaya a usar ya vamos a preparar la ensalada entonces vamos a comenzar por la arugula que es muy beneficiosa para la salud contra la diabetes fortalece los huesos es buenísima para para hacer una dieta por el motivo que es baja en calorías mejora la defensa es buena para la vista la espinaca que también es muy buena para una dieta porque produce saciedad y es muy baja en calorías también es rica en fibra vitamina A B1 B12 B6 tanto la arugula como la espinaca son riquísimas en minerales y vitaminas así que es muy buena que la consuma entonces voy a añadirle dos cucharada entonces voy a añadirle dos cucharadas de este delicioso dressing que si lo hace le va a encantar entonces voy a utilizar el tenedor para mezclarla y así no la no la aprieto si uso la tenaza entonces voy ligeramente tratando de de que todo se mezcle ahora le añadimos los tomaticos todo esto ya saben que primeramente hay que lavarlo miren que color más lindo se ve preciosa las ensaladas entonces con mucha suavidad va mezclando para que las hojas no se vayan a dañar y queden frescas así como como uno las compra le agrego otra cucharada más de dressing o sea con esta medida que van a preparar para futuras ensaladas utilizan tres cucharadas entonces ahora le voy a añadir la tuna ya saben que esta tuna es en agua y no tiene sal es muy alimenticia esta ensalada ustedes se comen un plato y ya están bien alimentados y bien nutridos tratan de mezclarlo todo para que todo tenga el mismo sabor y ahora le añadimos las pasitas que también ya saben que esto es uva que tiene un alto contenido de vitamina C y de muchas más vitaminas las nueces que también son una maravilla de antioxidantes y la manzana que como bien saben es rica en vitamina C, B1, B2, B6, fósforo, potasio, calcio la manzana es un alimento completo las nueces las nueces tienen propiedades también antiinflamatorias ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares mejora la circulación sanguínea apoyan la pérdida de peso mejora el sistema nervioso en fin tiene muchas propiedades uno tiene que saber y por lo menos educarse uno un poquito es la verdad sobre las propiedades de los alimentos porque de esa manera buscamos salud ¿entiendes? y consumimos menos pastillas y gastamos menos dinero entonces empiecen ya como yo a consumir esta deliciosa ensalada ahora ya por último le agregamos la feta que también tiene altos niveles de proteína, fósforo y calcio para una buena salud de los huesos y los dientes entonces ayuda a prevenir la osteoporosis y el fósforo que es un buen componente de los huesos así que ya saben cómo está esta ensalada los invito a que a que la hagan y después bueno pues me comenten voy a probarla está delicioso ahora le voy a poner los pancitos tostaditos que es el punto final de de esta receta de hoy y aquí les presento ya lista para servir a la mesa esta deliciosa y exquisita y saludable ensalada así que los invito como ya les dije anteriormente a que la hagan, me comenten, me den sus impresiones y a comer mis amigos hemos llegado al final con esta deliciosa receta que espero que haya sido del agrado de todos de más está decirles que estoy muy agradecida con todas las personas que se suscriben en mi canal y espero que las que pasan por mis videos y les gusta que se suscriban y así formamos una gran familia espero que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita de notificación los espero en mi próxima receta que siempre se las hago a ustedes con mucho amor entonces hasta luego, chao